Hola maestros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Edgar y el día de hoy vamos a platicar sobre la priorización de aprendizajes. Durante los últimos días, después de la mesa de ayuda de orientamiento, salieron en la página de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla unos documentos que se llaman priorización de aprendizajes. Y bueno, el día de hoy acaba de salir la priorización de aprendizajes de primaria porque había una confusión, pero vamos a ver qué son y cómo los podemos utilizar. Les recuerdo que se suscriban y que activen la campanita de notificación para que les lleguen siempre, siempre todos los videos. Y también quiero saludar a los nuevos miembros del canal. Saludar a Boris Sancho, a la maestra Gabriela Flores Alcalá, a Eliana Sánchez y a Miguel Vidal que se han convertido en miembros de este canal y que nos apoyan. Les recuerdo que esto es opcional para quien quiera y bueno, nada más le tienen que dar clic donde dice unirse y seguir los pasos. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Los miembros tienen como tal siempre beneficios. En el caso del nivel de maestros comprometidos, lo que hacen es que este video, ellos ya lo vieron, ya salió antes que ustedes. En el caso de Docentes Platino, les subo todas las diapositivas y materiales de apoyo. Y en el caso de los últimos, que es consultoría y asesoría, ellos me dan las dudas y yo hago un video sobre sus dudas. Entonces recuerden unirse, me apoyan muchísimo y de verdad, gracias. Así que comenzamos. Bien, como tal, tenemos en pantalla el documento que se llama Priorización de Aprendizajes. Primer trimestre de 2020-2021. Abrí el de Educación Primaria porque fue el que salió el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice este documento que es muy importante. Yo subrayé algunas ideas. Lo primero es que nos dice que estamos en una situación complicada, por lo tanto, exige que los maestros, maestras y la familia se unan, tomando en cuenta las posibilidades del contexto para favorecer el aprendizaje. En ese sentido, hay estudios que establecen que no se puede abarcar el currículum completo de una modalidad a distancia. Por lo tanto, es importante priorizar aquellos contenidos curriculares que nos permitirán desarrollar aprendizajes en los niños, niñas y adolescentes. Y también proponen una estrategia transversal para el desarrollo de esto. También, en este sentido, la guía propone que debemos buscar acciones para que el alumno se haga responsable de su propio proceso de aprendizaje mediante la metodología de aprendizaje situado. También recalcan como tal que estas acciones ayudarán a desarrollar el modelo educativo estatal de aprendizaje a distancia de una manera sólida, científica y humanista basada en los ajustes pertinentes de la nueva normalidad. Otro punto importante es que nos explican que, como tal, este modelo está alineado a las 4A y siempre en beneficio de niños, niñas y adolescentes, maestros y maestras. Y bueno, reconocen la labor que el profesor ha hecho en este sentido para la flexibilización y el tratamiento curricular. Y aquí es donde nace, como tal, el punto importante. Recordemos que hemos estado como estresados porque no sabíamos cómo organizar los contenidos, qué páginas, qué recursos. Exigía un doble trabajo al maestro. Entonces, lo que ha hecho la Secretaría es de seleccionar aquellos aprendizajes relevantes o prioritarios para que nosotros trabajemos y no ocupemos ese tiempo en seleccionarlos y ese tiempo se ocupe en la planeación creativa, contextualizada, significativa y pertinente. Y bueno, veamos un ejemplo. Bueno, perdón, también nos dan algunas sugerencias. Nos dice que se deben de trabajar como un proyecto de aprendizaje, es decir, con momentos. Sabemos que en el caso de Puebla tenemos varios momentos del aprendizaje situado. Partir de la realidad, analizar y reflexionar, trabajar en común, compartir y... transferir y comunicar y la autoavaluación. Entonces, también hace recomendaciones importantes para que nos hagamos aliados de los padres de familia, de las madres, de los adultos mayores, incluso de los hermanos que rodean a los estudiantes, en este contexto inmediato. Hay que reconocer que los papás no son expertos en pedagogía, pero si los orientamos, ellos podrán hacer esta mediación entre la distancia, entre los aprendizajes y la práctica docente. Bueno, vamos a checar a algunos en específico. Les recuerdo que en la caja de descripción, si ustedes son docentes platino, pues tendrán todos los enlaces. Sin embargo, bueno, como tal, viene el mes, el grado, la asignatura, y viene el ámbito, la práctica social del lenguaje, el aprendizaje esperado y las referencias del libro. Es decir, maestro, tú identificas el aprendizaje esperado, por ejemplo, producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios. El aprendizaje esperado puede ser trabaja con su nombre y el de sus compañeros, utiliza sus datos personales para realizar una tarjeta de identificación, y aparte ya te trae las páginas del libro, ejemplo, página 28 y 29. Entonces tu reto es construir esta situación de aprendizaje que le permita partir de la realidad para que sobre eso se desarrollen las actividades. Entonces ya no tienes que andar buscando los aprendizajes por un lado y el libro como el mayor recurso. Al contrario, ya están como organizados de esta manera. Y bueno, eso me parece que nos va a quitar muchísimo tiempo para planificar. Vienen de todas las asignaturas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a checar un ejemplo que estaba avanzando con ustedes. Bien, como tal, vamos a partir del aprendizaje de contar y escribir chistes para publicarlos. Y bueno, como tal, el aprendizaje esperado es identificar diferencias entre oralidad y escritura y el empleo de algunos recursos gráficos para dar sentido a la expresión. Eso se encuentra en la página 23 de estos aprendizajes que nos manda la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ahora trasladémoslo a nuestro cuadernillo de aprendizaje. Bueno, recordamos como tal que tenemos algunos elementos generales, la sesión, el producto para la carpeta de experiencias, los aprendizajes esperados. Aquí copia tal cual, identifica diferencias entre oralidad y escritura y el empleo de algunos recursos gráficos para dar sentido a la expresión. Ese lo podemos dejar así o lo podemos transformar de una manera sencilla para que el padre de familia lo comprenda. Ejemplo, fecha de la actividad 28 de septiembre de 2020 y fecha de entrega el 2 de noviembre de 2020. Este es un ejemplo. Recordemos, tenemos estos momentos y esta estructura para el cuadernillo. Momento a partir de la realidad, análisis y reflexión, resolver en común, comunicar y transferir sugerencias, adecuaciones, actividades y recursos. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy sencillo. Este lo pueden fortalecer con base en la realidad que viven sus alumnos. Ejemplo, yo para partir de la realidad puse lo siguiente. Cuando estamos aburridos, buscamos formas de divertirnos. Entre ellas podemos encontrar memes y chistes. Comenta con tu familia qué son los chistes, cuáles son los que conocen y cuándo los cuentan. En caso de no conocer ningún chiste, lee el de la página 19 de tu libro de texto. Y bueno, ya ponemos el recurso. Yo ya no me confundí con las páginas porque en esta priorización de aprendizajes ya están como tal las páginas que podemos utilizar. O sea, ya está la referencia de en dónde nos podemos entrar. Bueno, una vez que establecemos estas pequeñas actividades sencillas y claras, podemos ir al siguiente momento. Acá les puse un ejemplo de lo que viene en la página 19. Dice, los juegos de palabras. Lee el siguiente chiste. Un señor muy emocionado le cuenta a su amigo, ayer me compré un reloj de pulsera. Es automático y tiene correo de piel. ¿Y qué marca? Pregunta el amigo. Pues la hora. Entonces es como un chiste muy sencillo para los niños. El segundo momento podría ser de análisis y reflexión. Actividades. Para comprender la importancia de los chistes, propongo que centres tu atención en las siguientes preguntas y anótalas en tu libreta. ¿Qué son los chistes? ¿Por qué son graciosos? ¿Cómo se cuentan? ¿Cuáles son sus características? Y para ello van a tener como recurso su libro de texto y la libreta. Después, en un segundo momento, lee los chistes de la página 20 de tu libro y responde las siguientes preguntas. ¿En qué momento se usa el guión largo? ¿Por qué a veces se usa y a veces no en los chistes? Lo que se pretende aquí es que el alumno centre su atención en algunas características que le permitan reflexionar, como entrar en conflicto cognitivo. Y bueno, acá les ponemos una imagen de los chistes que vienen en la página 20. Bien, en este momento de análisis y reflexión podemos poner otro apartado, ¿no? Para comprender la importancia de los chistes, propongo que se entre en tu atención en las siguientes preguntas. ¿Qué son los chistes? ¿Por qué son graciosos? ¿Cómo se cuentan? ¿Y cuáles son sus características? En el apartado de manos a la obra o trabajar en común, propongo las siguientes actividades. Realiza una lectura de la página 22 de tu libro de texto. Centra tu atención en el discurso directo e indirecto. Selecciona tres chistes que tu familia cuente donde se utiliza el discurso directo y tres con discurso indirecto. Escucha el audio de WhatsApp donde explicaré qué es el discurso directo e indirecto el día jueves a las 10 de la mañana. Entonces, acá estamos viendo el otro momento del modelo de educación a distancia, ¿no? Como esta mediación. Tu maestro puedes mandar un audio de WhatsApp. Fíjense, chicos, explicando qué es el discurso directo, dando ejemplos para que ellos lo escuchen. Esa es una forma, ¿no? En manos a la obra también, convierte los siguientes chistes a discurso directo. Y les puse en la página 23 de su libro una imagen. Un niño le pregunta a su hermano que era muy bromista, ¿por qué a algunas personas no les gusta comer caracoles? El hermano le contesta que la razón es porque a esas personas les gusta la comida rara. Bueno, es una parte que viene en el libro de texto en la página 23 que ya nos dio como tal este documento que manda CEP de priorización de aprendizaje. En el apartado de comunicar y transferir de manera sencilla, porque, bueno, yo lo estoy planteando para una semana, muy breve, muy sencillo, comparte cómo quedó tu chiste en discurso directo mediante una fotografía y un audio de WhatsApp donde argumentes por qué lo hiciste así. Esto es en caso de tener conectividad, en caso de que no, que lo escriban en su libreta o que lo escriban en su cuadernillo de aprendizaje. En tu audio menciona en qué tienes dudas y contesta en el apartado de autoavaluación tengo los siguientes elementos. Comenté con mi familia chistes, identifico en qué momento se usan los chistes, comprendo qué es el discurso directo o indirecto, valoro la relación entre el guión largo y el discurso directo, usé el discurso directo en el chiste de la página 23, compartí mis actividades por WhatsApp en los tiempos establecidos y expresé mis dudas en las sesiones síncronas. Esto es una manera de autoevaluarse. Antes de finalizar, si se dan cuenta, como tal, en esta parte de comunicar y transferir, yo puse como producto la transformación de los chistes, ¿verdad? entonces aquí podemos poner transformación de chistes en discurso directo. Y ustedes me preguntarán, pero el aprendizaje es que es más amplio, ¿no? Esta es una primera forma, una primera semana de trabajar este aprendizaje esperado. Entonces, bueno, recordemos que lo bonito de este documento, maestros, es que ya nos establece hasta tiempos. Ejemplo, en el mes de septiembre se deben trabajar en tercer grado los siguientes apartados, los siguientes aprendizajes. Septiembre, estudio, ámbito de estudio y literatura, tenemos prácticas sociales de lenguaje y tenemos dos aprendizajes esperados. En la siguiente hoja vamos a encontrar los del mes de octubre. Entonces, ya no tenemos que andar correteando y que no aprenden. O sea, ya tenemos algunos aprendizajes y con eso podemos dedicar mayor tiempo y centrar nuestra atención. Básicamente, eso es lo que les quería compartir el día de hoy y les recuerdo que se suscriban, que activen la campanita de notificación y que cualquier duda que tengan, déjenme en los comentarios. Cada vez que ustedes comentan me ayuda mucho a que YouTube difunda más el video y más personas estemos enterados. Entonces, les mando un beso, tengan un bonito día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!